Una sombra en la noche se va, mis recuerdos ya no volverán Deja que el viento me lleve hacia el sol que me espera ya Mis pasos quedan atrás, los días dices no volverán Quiero ver el nuevo día sin el peso del ayer Déjame olvidar todo lo que pasó, quiero vivir el futuro sin temor El sol brilla en un nuevo lugar, donde mis sueños se hacen realidad Nuestras solenas del pasado se han roto ya no hay dolor Este camino es mío, voy sin miedo, con valor Déjame olvidar todo lo que pasó, quiero vivir el futuro sin temor El sol brilla en un nuevo lugar, donde mis sueños se hacen realidad Mis cadenas del pasado se han roto ya no hay dolor Este camino es mío, voy sin miedo, con valor Déjame olvidar todo lo que pasó, quiero vivir el futuro sin temor El sol brilla en un nuevo lugar, donde mis sueños se hacen realidad El tiempo sigue adelante, no lo puedo detener Junto el horizonte, una nueva vida empieza a nacer Donde mis sueños se hacen realidad Donde mis sueños se hacen realidad Déjame olvidar Déjame olvidar Donde mis sueños se hacen realidad 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 Donde mis sueños se hacen realidad